¿Qué tal familia de La Fortaleza? Hoy tuvimos una excelente tarde pues nos vinieron acompañando grandes artistas, sí señores Chucho Ponce y también sus gran agrupaciones de Chinantla y Los Esperados también Sonido Pirata y Richard TV estuvieron aquí con nosotros, van a estar aquí también presumiéndonos de cómo se le han pasado en estos grandes Soul Down Pues antes que nada muchas gracias Sharon y toda la gente aquí de La Fortaleza por la invitación Samora Live, la primera Records presenta a la gira Cumbia Live Game ya llegamos, con toda la banda Chucho Ponce los dais, Sonido Pirata, Mediometro La Pequena Nicole, Richard TV, Magia Shadow Records y DJ Exes también van a por acá ¿Cómo sientes haber traído a tremendos artistas aquí en tu restaurante y todos me empezaron a decir Sharon que rica comida, bailamos gozamos encantados la verdad de que vengan aquí, bailamos, la pasamos rico, comimos rico muchas gracias muchachos a su casa cuando gusten bienvenidos Bueno sabemos que Chucho Ponce en cada gira que hace trae algo nuevo y no vas, tú siempre no vas Sí, traemos a todo el paquete ahora, cada vez que vengo como la gente sabe la gira Cumbia Live Game tratamos de que sea un poquito diferente para la banda ahora logramos es un gran logro traer este gran sonido y la verdad al fin de cuentas se lo merece se merece todo el éxito porque es una buena persona y lo quiero presentar ¿lo puedo presentar? Sí, claro te invitamos a mi amigo Julián Ramírez soy yo pirata ¡Eh! ¡Taca, taca, 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 taca para allá, para acá para allá, para acá bienvenido a tu casa La Fortaleza sabemos que estás logrando diferente soldado en compañía de toda tu familia porque esto se ha creado yo creo que una familia, ¿verdad? Claro, no pues antes que nada un saludo a toda la gente de La Fortaleza por hacernos este espacio y efectivamente yo creo que todos somos familia desde todos los que integramos Sonido Pirata pues nos hemos hecho familia y ahora pues compartiendo esta gira con Chucho Ponce y sus padres de Chinatla Mario Mendoza Sonido Magia también ¡Amén! Mario Mendoza no nos pudo acompañar hoy pero definitivamente él siempre habla de lo importante que es crear estos vínculos entre sonideros bandas locales bandas que van y viajan por todo el mundo de andar atrás de sueños como tú Chucho definitivamente es un orgullo mexicano que estés logrando hacer estos tours completamente diferentes Sí, es un gran logro para nosotros que llevamos pocos años con la empresa ya alrededor de 10 años pero empezamos desde abajo y ya vamos logramos hacer giras internacionales imagínate con los mejores grupos sonideros en mi punto de vista y en el punto de vista de muchas personas y los sonideros ahora ya nos enfocamos sonideros y artistas y personajes como Mediometro la pequeña Nicole Richard TV imagínate o sea ahorita tenemos también a DJ X desde Chicago Linox también el paisano Shadow Records que está en la gira ese cartel completo y vamos a estar todo Estados Unidos para toda la banda Wow tremanda familia se la trajeron desde México acá a disfrutar a gozar creo que los que más han disfrutado pues es su gente ¿no? a ver cuéntame pirata ¿cómo tú sentiste ahora a tu gente aquí tu público en Estados Unidos? bien bonito bien padre porque ahora sí que lo hacen sentir a uno como si llegara uno a su casa no llegas y te encuentras con gente de varios puntos de México pues Puebla Tlaxcala Guerrero Izúcar de Matamoros Veracruz Hidalgo de León de Querétaro Ciudad de México entonces hacemos una conexión con ellos bien suave que nos hacen sentir como si estuviéramos en casa yo quería comentar algo la verdad que yo creo que cuando ellos están en México tal vez no se den cuenta de lo viral que son de la gente como los quiere tan lejos de México a kilómetros de distancia la gente los quiera igual o más que en el mismo México yo les quería hacer una pregunta ya que todos somos pues mexicanos somos inmigrantes yo creo que ustedes dos comparten un sueño igual que es venir aquí a Estados Unidos Unidos tú tanto en la música y usted como en la industria de los restaurantes y la estén rompiendo aquí en Estados Unidos yo de verdad que encantado a mí me encanta mi cultura me encanta mi país y yo de verdad que me pone muy contento poder hacer esto poder traer a Estados Unidos la gente que está triunfando y que pone el nombre de México muy en alto pues de igual manera yo creo que uno sueña y los sueños se cumplen y pues ahora sí que luchamos insistimos y le dimos le dimos le dimos esperamos y yo creo que valió la pena la espera como dice al fin gracias a Dios lo logramos estamos en Estados Unidos estamos en Estados Unidos en el Grand Tour ya llegamos bueno y que más yo quiero invitar no mejor tú yo quiero que invites a dos grandes estelares también de este Grand Tour pues yo creo que las personas que vamos a continuación a presentarles ahorita pues tienen que ver mucho en el proyecto de Sonido Pirate lo que tenemos que viene siendo medio metro medio metro a ver un pasito un pasito un pasito y la pequeña Nicole por favor que pase Nicole hermosísima ay bienvenida bienvenida un pasito un pasito ay la de la guitarra ese es el que yo quería hacer a todo la de la guitarra la de la guitarra a ver enséñame enséñame santo niño de Atocha a ver chicos es la primera vez en Estados Unidos que han estado acá bueno esta ya es la segunda vez que venimos pero gracias a Chuyo Ponche a Richard TV que es una persona que no va a andar con la persona que está atrás de nosotros a Julián Ramírez Sonido Pirata le damos las por nosotros le damos las agradecerles a ellos que sin ellos no estuviéramos aquí de verdad que siempre hay que ser agradecidos con la gente que te ayuda muchas gracias de verdad que me siento muy contento y pues aquí en la fortaleza aquí echando madre no pues también es la primera vez gracias a Richard y a Chabeli y obviamente a Chucho Ponce y a Pirata que agradece al público porque sin ellos no estuviéramos aquí la verdad yo creo que sin nuestro público en todas las ramas yo creo que podemos ser restaurante cantantes host sonideros sonideros de todos yo creo que todos nos lo merecemos a toda la gente que nos apoya y que está atrás y que nos apoya que nos compran un boletito y que nos mira en las redes sociales o en cualquier pantalla a ver y pues gracias también al público que es el que nos sino el público no sabíamos lo que estamos haciendo ahorita a todos de verdad gracias al público a todos los que nos siguen de verdad muy agradecidos con ellos también bueno y quiero dar también una cordial invitación para que pase aquí con nosotros alguien que yo creo que creyó en ti y tú creíste en él hicieron un gran equipo y han logrado llegar hasta acá junto con los que demás ingresaron a esta familia que pase Richard TV por favor de verdad un gusto saludar a todo tu auditorio le da muchísimas gracias y como lo habíamos dicho en el canal de Richard TV ya queríamos que venías un pirata a venir a medio metro yo fui la primera persona que pisó esta parte de Estados Unidos pero el público me decía Richard cuando llegas un pirata cuando llega a medio metro la pequeña Nicole y fuimos paso a paso con Chicho Fanzo paso a paso con Chuponce posteriormente pues se dio la oportunidad de llegar primero con medio metro la pequeña Nicole y posteriormente llegó el sonido pirata y yo creo que eso fue el gran éxito que estamos logrando en este sonido yo quiero saber yo quiero saber qué es lo que viste de diferencia en sonido pirata entre cualquier otro sonido la sencillez que tiene para trabajar con el público y lo más importante que pocas personas o pocos personas lo hacen que se atreve a hacerlo lo que otros no lo dicen muchos hablaban hace el paso de tal el plazo del otro pero fue sonido pirata quien dijo por qué no nos aventamos el paso del caballito el paso de la recua el paso de la lagartija o sea el primer paso al mero paso al mero paso la chaquetita ¿no? ¿cuántos manos sonaban eso? y pues lo lograron hacer ¿no? sí y pues yo creo fue algo bien 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 importante que ha logrado que pues sonido pirata en Estados Unidos y no solamente aquí sino en toda Latinoamérica en Colombia en Perú y hasta en Reino Unido y en otros continentes pues han visto el trabajo de sonido pirata ¿qué es lo que ustedes creen como gran equipo han sabido conllevar a lo más alto de la industria? lo que creo que aquí todos somos pieza fundamental bien importante como yo le decía José de Opirata tú eres un talento importante frente al micrófono pero hay que promover eso como a través de los videos a través de las redes sociales Mediometro es bueno en su trabajo Chucho Ponce es excelente la pequeña Nicole pero siempre necesitamos alguien que nos oriente y nos lleve por el buen camino y yo creo fíjate yo quiero hacer hincapié en esta razón y quedo pirata y espero me des un poco de razón porque nosotros como personas que somos un equipo siempre estamos de uno del otro y Richard TV tiene una persona que está también detrás de su equipo que es mi esposa que es Chabeli me gustaría dar un aplauso que me gustaría que pasar que es Chabeli pasa Adelén de ese ella es pieza bien importante para Richard TV ya que ella siempre ha dado es pieza fundamental porque ella siempre ha estado detrás de nosotros y como le decía mi gran amigo Julián Richard nuestras familias son bien importantes y sin el apoyo de ellos no estaríamos aquí donde estamos muchas gracias a todos y a todas las mujeres que están detrás de Chucho Ponce de Pirata su reina Silvia su esposa Isabel de Chucho todas las personas bueno detrás de gran hombre hay una gran mujer y siempre hay que darle lo mejor el ánimo porque esto no es fácil pero juntos se pueden lograr muchas cosas mis esposas que están lo tratan no, y saben que eso es lo que estábamos platicando la otra vez ayer que tuvimos la entrevista con el señor Arturo con su esposa Valerie que ellos habían creado ese vínculo entre familia y no solamente entre ellos como pareja también se ingresan los tíos los hermanos y todos han creído ese vínculo donde han podido sacar adelante pues ese proyecto ese proyecto que todo lo que nos une yo creo que ese es el gran sueño de salir adelante de poder llevar de salir a lograr tus sueños tus metas yo creo que lo que están haciendo ahorita le está saliendo perfecto felicidades me siento honrada y orgullosa que como mexicanos salir de México y venir a otras tierras y lo estén rompiendo porque definitivamente la están rompiendo se están haciendo soldado es un gran orgullo ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! León Guadalajara León Guadalajara Medio metro Países Bajos Países Bajos Países Bajos Las alitas. ¿Las alitas de qué eran? ¿De qué sabor? La barbecue. El guacamole. El guacamole, el guacamole. ¿Aquí de las comidas que hemos cenado? Sí, el copiste. ¿Aquí? Las alitas de pollo que nos dieron también rica. ¿A ti? La quesadillota, yo estaba jugando una burrita. ¡Machete, el machete! El machetote. Bueno, yo creo que mis favoritos están haciendo las flautas. Las flautas cada vez que vengo ya está sábado de acá. Ah, no, con la fortaleza no nos trajo flautas. Ya vieron, soy la consentida. Ah, no es cierto. No, pero muchísimas gracias. ¿Alguna cosa que te gustaría decir, Arturo, para toda la gente que vino aquí a apoyarte? Solamente darle las gracias, de verdad, que para mí es un honor tenerlos aquí en la fortaleza. Bienvenidos, esta es su casa. Cuando regresen, ya llegaron. Cuando regresen otra vez. Ya regresamos. Bienvenidos a la fortaleza. Y otra vez, ¡Viva México! ¡Viva México! Y también muchísimas gracias a Pedro Zamora, que siempre nos apoya también. Está aquí de parte de la empresa Zamora Live. Y también la Boom Backstage. Aquí estamos. Muchísimas gracias, mi gente. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y vamos a seguirnos apoyando, porque definitivamente hay que apoyarnos entre nosotros, entre paisanos. Y bueno, nos vemos próximamente, porque ya llegamos y regresan también. ¡Adiós!